Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Ana García de Hernández, esposa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, publicó un video en el que además de agradecer a los defensores de su esposo, arremetió contra quienes lo atacan. A través de un video en las diferentes redes sociales, la ex primera dama ofreció un discurso de gratitud a todos aquellos que creen en la inocencia del mandatario hondureño. Mi gratitud a todos aquellos mensajes de solidaridad y oraciones que nos apoyan cada día y nos dicen cuánto añoran el gobierno de mi esposo Juan Orlando. Juan Orlando es inocente y volverá pronto, expresó Ana García de Hernández, ex primera dama de la nación. También en el video aseguró nuevamente que la extradición de su esposo sucedió a raíz de una campaña de odio, desinformación y mentiras montadas alrededor del nombre del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández. Hola, no me voy a cansar de agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo por sus oraciones, por sus muestras de cariño y solidaridad que nos mandan todos los días por las redes sociales o en mensajes o en persona nos lo dicen. Gracias de todo corazón, porque sus palabras nos alientan en momentos que son muy difíciles para nuestra familia. No solo tenemos que enfrentar la venganza de los narcotraficantes, la conspiración geopolítica en contra de mi esposo por haber tomado decisiones valientes en beneficio de Honduras y la negociación política por medio de la cual lo sacaron de este país, sino que todos los días tenemos que ver una campaña sistemática de odio, de desinformación y de mentiras alrededor del nombre de mi esposo. Es como que si algunas personas no pudieran estar si no mencionan a Juan Orlando o no valen por ellas mismas si no mencionan a Juan Orlando. Es de cobardes hablar de alguien que hoy no está aquí para defenderse. Y saben lo que demuestran? Que les importa tanto que no pueden vivir sin mencionar. Pero yo agradezco su solidaridad, que nos ven, que nos escuchan. Gracias por creer en nosotros, gracias por creer en Juan Orlando y gracias por cada uno de sus oraciones. Porque el poder de la verdad prevalecerá. Y Juan Orlando, quien es inocente, muy pronto volverá a casa. Que Dios nos bendiga. Esta es una vez más que se ha aplazado el juicio para el exmandatario hondureño que fue extraditado a Estados Unidos en abril del 2022. El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández fue reprogramado para el próximo 5 de febrero de 2024. Decisión que fue tomada por el juez Kevin Castle tras la audiencia de información clasificada realizada este jueves. Además, se reprogramó el juicio contra el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, con quien el exmandatario comparecerá en conjunto y con quienes este día estuvo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Cabe destacar que Castle quiso mantener el juicio para el 18 de septiembre de 2023. Sin embargo, los reiterados reclamos de la defensa de Hernández, liderada por Raymond Colón y Sabrina Chorf, relacionada a la análisis de información clasificada, obligó al juez a extender los plazos. Con esta decisión de Castle, el equipo legal de Juan Orlando Hernández gana un poco más de 7 meses a partir de este jueves para analizar la información clasificada y otras pruebas a favor de su defendido. Asimismo, cabe recordar que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron retrasos en la entrega de información clasificada por los voluminosos materiales de descubrimiento y que el juez extendió el plazo hasta el 17 de mayo, cuando se debía entregar el 17 de marzo. Del mismo modo, la abogada estadounidense Emma Gringold recién denunció presuntas demoras en la entrega de información confidencial por parte del gobierno de Estados Unidos. Gringold, quien fue designada por el juez Kevin Castle para la recepción de documentos clasificados, denunció un patrón de demora por parte de la Fiscalía que viene ocurriendo desde hace más de un año. García sigue asegurando que su amado es víctima de una conspiración de narcotraficantes que de alguna manera se están cobrando el haber sido entregados a la justicia norteamericana y de ser perseguidos en el gobierno del patrón de Honduras. Asimismo, se está a la espera de la reclamación de las próximas audiencias donde el exmandatario comparecerá previo a su juicio. El expresidente de Honduras en los periodos de 2014-2017 y 2018-2022 es acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por tres cargos. El primero es la conspiración para importar cocaína, el segundo es posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos. De acuerdo a las investigaciones, el exmandatario participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos.